Un milagro abrió las puertas a la canonización del Beato Oscar Arnulfo Romero. El milagro de Cecilia. Mi nombre es Alejandro Rivas, Carlos Alejandro Rivas. He estudiado ingeniería civil, técnico de ingeniería civil en el ITCA. Actualmente trabajo un poco en eso, baludos y todo lo que tenga que ver con mi carrera. Soy de San Salvador, nací en San Salvador. Estoy casado con Cecilia Maribel Flores. Tenemos tres hijos. Me congrego. Antes me congregaba en la iglesia de Don Rúa, en el Camino Neocatecumenal. Pero hace unos años nos congregamos en la parroquia. Antes era la parroquia de la resurrección. Hoy la parroquia de Monseñor Beato. Estoy en la séptima comunidad del Camino. Y bueno, ahí estamos perseverando y luchando. Bien, yo a Monseñor Romero lo conozco desde que tengo memoria. Toda la vida. Él ha estado en... Lo he oído, lo he escuchado. Mi abuela era devota. Ella lo admiraba. No sé, a veces pensaba que era hasta su superhéroe. Ella lo vivió, lo disfrutó, lo sufrió. Lo vivió. Y en todos los momentos difíciles que él... Por los que él atravesó, ella estuvo muy pendiente. Entonces, pero fue algo que quizás a la larga en mi vida influyó tal vez no de la mejor manera. Porque a mí me dejó un poco como saturado tanto Monseñor Romero y Monseñor Romero aquí, allá y para todo. Entonces, yo no es que sintiera algún rechazo hacia él, pero yo decía ya, no me nacía que admiración con la que yo crecí viendo a mi abuela, ¿verdad? Es decir, ¿cómo admira a ella? A él. Yo no, francamente, no. Monseñor Romero, yo lo visité dos veces antes de la beatificación, pero fue algo así más por ir a ver cómo había quedado la cripta. Cuando lo cambiaron de lugar, a la beatificación nosotros fuimos con mi esposa. Mi esposa no quería ir tanto. Yo le pedí que fuéramos por un par de motivos. Uno es por la alegría que... Lo que se iba a dar en la iglesia, la alegría en la iglesia. Otro motivo era porque yo iba a ir como un representante de mi abuela, para decir, mi abuela, yo estoy seguro que ella hubiera dado la vida por estar ahí. Y lo otro era porque yo quería dejarles a mis hijos un legado, o al menos la oportunidad de decir, mis papás me llevaron, porque todos están bien pequeños. Y pues como lo fueran a tomar ellos, pues realmente iba a ser algo que iba a ser muy personal. De repente ellos pueden decir, no, no me interesa que mis papás me hayan llevado, o qué alegría que mis papás me llevaron y yo ahí estuve. Entonces le dio a Ceci, pues no les cortemos la decisión que puedan tener ellos en el futuro sobre qué hacer con esta visita. Para nosotros, al final, íbamos muy contentos. Salimos como en peregrinación desde la avenida Cici Miles. Yo llevaba a Rebeca como un canguro, ¿verdad? Ella tenía dos años en ese momento. A Emiliano, atrás llevaba las bolsas para sostenerlos a ellos. Llevaba agua, pañales, medicinas, en fin, todo lo que pudieran necesitar. Mi esposa llevaba a Luis Carlos, ella estaba embarazada. Tenía, si fue en abril, tenía como unos cinco meses de embarazo. Y pues Emiliano, ¿verdad? Para ya estando ahí en el evento, pues, tocó que buscar lugar. Estaba sumamente lleno. Yo con toda la familia, una mujer embarazada. Fuimos al principio de la edad de Mr. Donald. No pudimos. Ya quedamos muy lejos. Me regresé por la primera. Pasamos por San José la Montaña. Pedimos permiso. Le pedía a los policías de que íbamos en familia. Entonces, ¿qué sí nos permitían? Porque era un lugar especial donde tenían las ambulancias. Entonces, se entendía de que un lugar, un evento tan magno, necesitaba desalojar rápidamente cualquier emergencia. Entonces, nos dieron permiso. Vimos cuando todos los sacerdotes iban enfilados. Todos tomamos videos, en fin, fotos. Tratamos de dejarlo bien documentado, tanto así, de que nosotros el día anterior fuimos solamente para ver cómo estaba preparado el escenario, el templete y todo eso. Y tratamos de llevar un registro de todo el evento. Traté de ponerme en alto a mis hijos y tomarme una foto, una autofoto que saliera atrás del escenario. En fin, luché por todos lados. Apaleado ahí, pero disfrutamos. Terminamos el evento y, bueno, beatificado. Qué feliz. Nos vamos de regreso caminando. La casa de este primo que nos acogió, nos tenían ahí un banquete y comida china y todo. Así me dice, ¿qué valor el que tenés de llevarte a tu mujer embarazada, la niña y todo eso? Pues sí, le digo, imagínate vos. ¿Cuántas veces iba a haber una beatificación en el país y cómo no llevar? Entonces, y le digo a mi esposa, ya estando en casa de ellos, ya después que habíamos comido y todo eso, le digo yo, casi como que fuera una cosa turística, le digo, este, mire, ¿y por qué no terminamos el tour? ¿Y por qué no vamos a la cripta? Vamos, pues, y nos vamos. Pensamos que iba a estar llena, pero aún así fuimos. Estaba algo lleno. Había llegado un coro de Estados Unidos, de unos niños pequeños, tenían sus 15 años, cantaban tan bonito. Grabamos ese video. Lo que me impresionó a mí ver fue que ellos venían en peregrinación desde Estados Unidos y vinieron a cantarle a Monseñor. Ellos ahí reunidos alrededor de la cripta y le cantaban muy emocionados. Una cosa muy bonita. Y bueno, empezamos a tomar fotos de todos los que habían estado como obispos. Entonces, este, y Monseñor Romero y todo eso. Y estaba el libro de las visitas. Y lo curioso fue que en el libro de las visitas, pues, bueno, vamos a anotar a qué venimos. Y lo curioso fue, ahí estamos en abril, mi mujer está embarazada, mi esposa está embarazada. Y, pues, le escribimos, le escribí yo, que le pedía que intercediera por mi familia y que cuidara del embarazo de mi esposa. Eso escribí. Mi esposa no sé qué fue lo que escribió. Emiliano me dice que él recuerda que le escribió su nombre. Claro, es un libro de visitas. Yo creo, yo no me recuerdo si escribí mi nombre, pero si escribí eso, de que le pedía que intercediera por mi familia y que cuidara del embarazo de mi esposa. Eso fue. Bien, con el embarazo de Luis Carlos sucedió algo, algo, pues, nosotros podríamos decir que era inesperado. ¿Qué puedo decir? Con el embarazo anterior, el de Rebeca, tuve ella preeclampsia, posparto, y fue un poco difícil la situación. Los doctores como expertos que son, nos advirtieron de que no volviera a quedar embarazada. Fue una advertencia que nos hicieron. Y nosotros entramos en ese conflicto de, pues, estar abiertos a la vida y no sé qué y lo que se nos dice. Y nosotros creemos mucho en eso y tenemos una plena convicción sobre la vida. Y la voluntad de Dios. Entonces, nosotros en ese momento decidimos que no se esterilizara a Ceci y nosotros íbamos a, pues, a tener el cuidado con los métodos que sabemos con los que podemos actuar en nuestra vida íntima. Pasó el tiempo y, pues, se dio que Ceci estaba embarazada. Nosotros teníamos una situación económica difícil que se nos juntó todo, ¿verdad? Este, lo económico, la salud, la salud, pues, el que dirán. No nos interesaba tanto, aunque sí lo comentamos. Este, en fin, fue difícil en un principio. sin embargo, nosotros, sabiendo el antecedente de nuestra hija, procuramos tomar el cuidado que requería, porque nosotros veníamos de pérdidas seguidas y hasta que una doctora logró encontrar por qué eran las pérdidas. Mi esposa perdía a las ocho semanas exactamente, perdía los embarazos. Entonces, una doctora logró detectar el por qué era y se puso en tratamiento. El tratamiento para un embarazo de ella, los dos embarazos de Rebeca y Luis Carlos, fueron una inyección diaria para evitar coagulos en la sangre. Esto era porque el cuerpo rechazaba los embarazos y la manera de bloquearlos era que formaba coagulos en el cordón umbilical. Entonces, para evitar que eso sucediera, una inyección diaria pues ella se inyectaba por aquí, por acá, por acá, en cualquier parte del cuerpo. Entonces, eso ocurría el peligro de que una herida pudiera resultar sumamente peligrosa, o sea, pudiera resultar en emergencia. Entonces, pero ella, el amor de madre lo puede todo, ¿verdad? Entonces, con Rebeca así fue. Imagínense, una inyección diaria durante todo el embarazo. Así fue para Luis Carlos. Ese fue el inicio del embarazo y los cuidos. Bien, para ya acercándose al nacimiento de Luis Carlos, él estaba programado porque iba a ser por cesárea. Entonces, el doctor en un principio lo había programado para el primero de septiembre. Rebeca, cumpleaños el 12 de septiembre. Mi esposa le pidió que si podía ser el 3 de septiembre. Está bien, ¿verdad? Mira, no sé por qué lo estoy haciendo, pero está bien. Fabuloso. El plan nuestro, el nuestro, era que se celebraba el cumpleaños de Rebeca y después yo le iba a dejar al hospital y ya sabíamos lo que iba a pasar, pero no fue así. Ella empezó a inflamarse de todo el cuerpo. Los pies ya los tenía sumamente inflamados, los brazos y todo eso. Un 27 de septiembre la llevó yo al hospital a pasar consulta, pero los dos ya sabíamos que era lo que iba a pasar, que ella iba a quedar ahí y no le iban a devolver. Entonces, ya veía lucitas. Al ver lucitas son síntomas que hay problemas con la presión. Y cabal dicho y hecho. Aquí la dejás y aquí se queda. Ella ya se fue preparada. Ella tiene experiencia, pues, y ahí va con ropa adecuada para eso. Y bueno, ahí quedó. Eso fue el 27 de septiembre en la noche, a las 7 de la noche, a la medianoche, estamos hablando ya de 28 de septiembre, los primeros minutos de 28 de septiembre nació el niño. Fue lo que yo me di cuenta cuando ya me avisaron. Yo estaba trabajando en ese momento estaba en salas, en una empresa constructora. Entonces, este, y me avisaron. Ya nació, yo, pues, feliz, qué alegría, todo bien, tu esposa está bien, Luis Carlos está bien y, y qué bien. O sea, ninguna novedad, nada extraño. Entonces, este, de ahí en adelante, pues, en el hospital, primero de mayo, la tuvieron, en, pues, en recuperación normal. Yo la llego a visitar el siguiente día, ella estaba bien, sí, tenía un poco inflamado el estómago, pero, pues sí, acababa de nacer, pues sí, no había nada extraño. Llegó el siguiente día, no estaba en la misma cama, la voy a buscar, ahí en el hospital, nunca le dicen a uno, nunca se tiene esa atención, y es normal, pues hay tantas mujeres en atención. La encontré en otra cama, ¿qué fue lo que sucedió? Ya tenía más inflamada. Yo después, ya no estaba otra vez, sino que ya la tenía en cuidados intensivos, pero de la primera de mayo, que es una, es un, es un cuarto donde solo hay tres, tres, tres camas, en las que los cuidados intensivos de ellos son bien básicos, pues, monitorear un poco más el ritmo cardíaco, la presión, una habitación más cómoda con aire acondicionado y la atención más personalizada para tres. Entonces, eso sucedió ese día. Cuando llegó al siguiente día, bueno, todo esto yo, ir a ver a Luis Carlos, ir a verla a ella, ir a ver a Luis Carlos, a verla a ella. Al siguiente día que llegó, ya no estaba ahí, ya no estaba. la última vez que yo la vi, en la primera de mayo, pues, yo le estuve haciendo masajes en el estómago porque, pues sí, no sabemos qué era. Ella inflamándose y ya sentía dolores. Al siguiente día, ya no estaba en el hospital. Entonces, pues sí, me preocupaba porque la había dejado con dolores y todo esa incomodidad y ya no estaba y nadie sabía dónde estaba. Muerta no está, ¿verdad? Les pregunto. No, no, no. Se hubiera sabido algo, ¿verdad? Entonces, entonces díganme dónde está. O sea, yo quiero encontrarla. Ya, entonces, empezaron a averiguar y estaba en el hospital general. Ya estaba en la UCIN del hospital general. La UCIN es cuidados intermedios. Están las dos salas a la par. La UCI, que es cuidados intensivos, y la UCIN, cuidados intermedios. La pusieron a ella en cuidados intermedios porque la UCIN estaba llena. Entonces, no la podían tener ahí porque lo que ella llevaba eran síntomas graves. O sea, en un principio nadie entendía la gravedad, aunque unos doctores para llevarla a la UCIN sí tenían noción de una gravedad, aunque no tenía aún el diagnóstico de síndrome de Help, que fue lo que supimos, que fue toda la afección que le sucedió, ¿verdad? Pero fue, digamos, horas después de estar ahí que lograron detectar porque la situación de ella empeoraba terriblemente cada día. O sea, era cuestión de horas que ella iba decayendo. en ese momento cuando yo la encontré en el hospital ella estaba consciente aún pero el abdomen ya lo tenía así como que estaba embarazada, o sea, como que nada había pasado. Los pies inflamadísimos y toda ella ya se sentía mal y lo que me ha comentado ella es que exigía que la intervinieran, que hicieran lo que fueran porque ella ya estaba sufriendo dolor. entonces era duro. Al siguiente día yo llego y me pidieron, empezaron a pedir autorizaciones para hacerle intervenciones más profundas. En una de ellas fue una operación porque tenían que abrirla para saber qué era, lo que estaba pasando. O sea, me dijeron en un principio que le iban a hacer un examen de contraste para ver y me dijo el doctor para ver de que lo más fácil me dijo él que podía pasar en palabras de él, ya montado, digamos, en la gravedad de la situación, lo más fácil que podía suceder era que tuviera alguna fisura en la vejiga y que tenía una fuga porque como no estaba orinando, no estaba drenando y el abdomen creciendo, entonces fue una fuga. Le hacían el examen de contraste y no encontraron nada. Un líquido reactivo que puede verse si hay fuga, ok, no hubo. Entonces inmediatamente hubo que operar. Operar significaba que ella tenía una cesárea y la tuvieron que abrir el abdomen de manera vertical, digamos, de norte a sur, abrir y ver qué sucedía. Cuando abrieron en el informe, en el expediente, no apareció esa parte y me gustaría verla. No por razones médicas, porque ni sé, pero sí me gustaría ver qué fue lo que encontraron. Hice esto porque el doctor me lo dijo de que cuando abrieron salió todo el líquido, pues salió y empezaron a revisar los órganos y él era bien gráfico para explicarme lo que sucedía y mi imaginación vuela, ¿verdad? Yo, pues que me imaginaba todo lo que estaba pasando y me dice que vieron el hígado y que el líquido que salía del abdomen era algo que el hígado estaba como, no sé cuál será el término, pero estaba secretando ese líquido, ¿verdad? Entonces, y había llenado todo el abdomen. Ahí fue donde empezó toda la, 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 la montaña rusa terrible por donde mi mujer pasó y de ahí empezaron a aparecer diagnósticos un poco más, digamos, certeros sobre la situación y cómo poder tratar la, 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 el caso, ¿verdad? Cuando, cuando Ceci ya entró en un coma inducido, este, después de la operación, la mantuvieron de esa manera para que, la palabra del doctor me decía para que toda su energía estén enfocadas solamente en recuperarse, no esté preocupada ya por dolores, ni, ni angustia, ni nada. Entonces, este, fueron noches difíciles, días difíciles, eh, mi comunidad, eh, en el camino ellos son, eh, son muy cercanos a mí, este, una comunidad, pues, una comunidad, pues, algo, algo bien cercano. Entonces, ellos siempre estuvieron bien pendientes, se hacían vísperas, las vísperas son, nos reunimos, nos reunimos, rezamos, eh, salmos, eh, depende la hora, que sea, pues, corresponden los salmos que hay que rezar, y en la noche, pues, hablan un poco de la muerte, y, pues, la fe que se tiene, en la, en la que, en lo que hay, después de la muerte. entonces, este, pues, rezábamos, yo le comenté a una tía, que por cuestiones siempre del camino y de la iglesia, ha tenido la oportunidad de, eh, viajar, conocer mucha, mucha gente, eh, mucha gente, la, la, los aprecia a estos tíos, y, le conté yo la gravedad de la situación, y, y la fuerte posibilidad de que ella muriera, porque, bueno, yo no veía mejora, no veía mejora, yo veía los monitores, eso, se miraba así bien, como en las películas, verdad, así, una cantidad de monitores que había ahí, y alarma, y ella conectada, un montón de cosas, y así, inflamada, este, cuando yo entraba, yo entraba, digamos que, al lado izquierdo de ella, entonces entraba de este lado, y yo a lo lejos, veía como las camas son un poco altas, a lo lejos veía, que tenía, dos bolsas, la bolsa que estaba así, a su, a su izquierda, era la que, la sonda que tenía conectada en la vejiga, era la que nos iba a decir, si estaba drenando, a todo esto, los riñones estaban paralizados, pues tapados, no salía ningún líquido de ella, ella contaminándose por dentro, porque, los niveles de creatinina estaban, o sea, eran niveles de muerte, pues, o sea, le tuvieron que hacer, habían programadas, tres hemodiálisis, le hicieron una, este, eso se le hicieron el 3, de, septiembre, el 4 de septiembre, yo no veo ninguna mejora, a la, sobre las bolsas, al otro lado, tenía una que, le drenaba, lo que salía del hígado, era para que no se volviera a inflamar, entonces, la bolsa, que estaba a la derecha, a su derecha, a lo lejos, se miraban las dos bolsas, verdad, por debajo de la cama, entonces, la del lado derecho, siempre llena, siempre llegaba ahí, y ella llena, llena, un líquido, amarillento, un amarillo bien intenso, bien denso, el líquido, y al otro lado, nada, tal vez, un gotitas, de nada, y, y nada, el 3 de septiembre, le hacen un hemodiálisis, este, supe el comentario, de unos que le hicieron, la, la, el procedimiento, y, me causaba curiosidad, porque, entendía, no porque yo lo supe, sino que porque me lo contaron, yo nunca, pude hablar con el doctor, pero, él, él se declaraba, ateo, y decía, y le dijo a esta persona, si crees en algo, este, reza, porque donde yo me llevo a esta mujer, tal vez no la traiga a regreso, las hemodiálisis son, unos procedimientos bien delicados, en el que le limpian la sangre totalmente, ella medio moribunda, la presión, no bajaba de 180, 190, este, pues, sus órganos, que no le funcionaban bien, contaminada, hasta decir, ya no, verdad, y hacerle una hemodiálisis, pues, imagínense, verdad, cuando me pide el doctor, que firmara eso, uno se pone a pensar, pues, o sea, eso es como que estoy autorizando, que si muere, pues, pues, yo lo autoricé, pues, y está la otra cara de la moneda, de que si no se hace eso, pues puede morir, entonces, yo, y qué alternativa tenía ahí, este, moría si no lo hacía, y puede morir si se lo hacían, entonces, qué hago, nada más la fe, la esperanza, que, que, donde más me podía agarrar, firmé los papeles, y, pues, hicieron el procedimiento, tres me dijeron que estaban programadas, se hizo la primera, tres de septiembre, el cuatro de septiembre, ella peor, ella peor, ella, este, más inflamada, y, yo, cuando llegaba, la parte que veía la bolsa, la veía ella, bueno, y empezó con un par de sonditas, verdad, en el cuerpo, verdad, y la terminé viendo con catorce tubos conectados, catorce tubos conectados a su cuerpo, y en la boca tenía tres, uno bien grueso, y otros, tenía sangre en, 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 en los ojos, este, tiempo después nos dimos cuenta que, a ella le habían, hecho, 44 infusiones de sangre, en términos de volumen, estamos hablando de que, ella perdió toda su sangre, o sea, porque no, 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 no podía retener las plaquetas, entiendo, no podía producir plaquetas, pero, pero, el hecho de que le, le donaron, imagínense ustedes, 44 personas haciendo fila, para, para, para donarle sangre a ella, y es, es duro, y, y, y entonces, este, no reaccionaba, y yo veía los, los monitores, y había un monitor que decía lo de la presión, y yo siempre ya veía la presión, la presión, y, pues, ese día, la presión la tenían, 210, 215, y fue, bueno, y le pregunto al doctor, mire, y la presión, que pasó, le digo, o sea, ya no se la, ya no se la controlan, mira, me dice, y ahí fue, fue que me dice él, mira, me dice, nosotros estamos haciendo todo lo posible, y yo se lo creo a él, yo nunca tuve dudas, sobre lo que ellos hacían, porque no, no tenía dudas, de que estábamos haciendo su mejor esfuerzo, y, mira, estamos haciendo lo mejor, me decía, estamos luchando, una hermana de la comunidad, que es médico, me dice, que impresionada, que un día, en la, en la cama de Ceci, solo eminencias, médico, verdad, discutiendo, sobre el caso de ella, que hacerlo, verdad, el mejor, para muchas especialidades, no les puedo decir cuáles, porque a mí, solo ella me contó, que eso fue lo que vio, pero no sé qué especialidad, pero impresionada, entonces, a mí me alegraba, porque ver, cómo lucharon ellos, por, por, por ella, pues, y por todos, pues, cuando yo veo eso, la presión, la hemodiálisis, que le habían hecho el día anterior, ella, que no, nada de líquidos, ni nada, y, o sea, nada de líquidos, que, que nos interesaran, que dijeran, esto es lo que le va a hacer bien, yo la quería ver ella, que empezara a drenar, que secara, que le funcionara, pues, los riñones, pues, imagínense, cómo me va a imaginar, yo querer, que mi esposa, hiciera eso, pues, que es, básico, pues, pero así fue, entonces, y le pregunto al doctor, este, doctor, y qué es lo que yo espero, o sea, ya, así a buen salvadoreño, eh, tíreme las cartas, así, descubiertas, o sea, qué es lo que yo espero, me dice, mira, me dice, nosotros, nuestros oficios, llegan hasta acá, nosotros hemos luchado, y hacemos lo mejor, si crees en Dios, si crees en algo, pedile, porque nosotros de aquí no pasamos, nosotros la vamos a cuidar, y le vamos a dar lo mejor, y, bueno, yo, con esa noticia, me fui para la casa, pues, regreso a ver a mis hijos, y, y, y yo qué les puedo decir, pues, o sea, no puedo llegar quebrado, porque, no tienen a su mamá, saben que está hospitalizado, y no es que uno, sea macho, porque no es cuestión de ser macho, pero uno tiene que también, guardar un poco de, 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 digamos, de, de compostura, de frente a sus hijos, porque, uno no los puede quebrantar, aunque uno se sienta quebrantado, por dentro, aunque uno se sienta destrozado, es decir, no está en mi capacidad, poder hacer nada, y entonces, pero tampoco puedo, venir a invadir a mis hijos, con eso, lo que vaya a suceder, pues, lo vamos a saber, en el momento que suceda, de momento, pues, ellos informarles, de que su esposa está luchando, y su madre está luchando, nosotros estamos, velando por ella, y que tenemos que seguir rezando por ella, hay que esperar, lo mejor, hay que pedirle a Dios, que nos dé lo mejor, ese día, me llegaron a visitar, unos vecinos, que están congregados, en la parroquia, de la casa, donde yo vivía, y, pues, en ese momento, pues, me quebré un poco, pues, me dio por llorar, y fue bueno, me sentí bien, llorando, y que estuvieran ellos ahí, porque, pues, me acogieron, a pesar de que no había plena confianza en ellos, porque, pues, no los conozco como a mi comunidad, verdad, o como a mi familia, pero si estuvieron, este, muy atentos, a mi sentimiento, a mi sentir, y estuvieron muy apoyados, de ahí en adelante, este, ellos comenzaron a, a pedir por ella, les pedí, en la tarde, le había pedido yo a mi tía, que le informara a todo mundo, a quien fuera, en Europa, en fin, a todas las personas, que ella pudo contactar, les contó la gravedad, la situación, pues, yo no tengo duda alguna, de que todos, pues, nos pusimos en el mismo tono, de, 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 de pedir, esa noche, fue una noche larga, porque fue una noche larga, y mis hijos se acostaron, y yo todas las noches, había rezado, había pedido, por misericordia, por ella, verdad, y nunca había tocado yo la Biblia, nunca lo había hecho, durante todo el tiempo, yo hacía mi oración, como, como a mí me ha nacido hacerla, o sea, yo decía, le pedía a la Virgen, le pedía, en fin, intercesión, que era lo que más necesitaba mi, mi mujer, porque, Dios es grande, Dios es grande, y, ah, pues, esa noche, yo cuando tengo ansiedad, me da por caminar, caminar, me ayuda a pensar, y, vuelvo a ver, el cuarto de mi hija, yo tenía ahí la Biblia, la Biblia es la de mi abuela, mi abuela murió en el 2001, y como, les comentaba, pues, ella, devote Monseñor Romero, pues, la Biblia de ella, es mi Biblia, entonces, este, y la, la, la he guardado tanto, que, traté de mantener, durante tanto tiempo, todo lo que ella guardaba, ahí adentro, en la manera que ella lo dejó, no por una obsesión, ni nada, sino que, pues, ahí estaban sus cosas, y yo se las respetaba, cosas escritas a mano de ella, imágenes que tenía de ella, tenía Pío, a San Pío, a, a Juan Pablo, San Juan Pablo II, en fin, y varios, pues, vuelvo a ver, en el cuarto, verdad, y, y agarro la Biblia, me da por agarrar la Biblia, era angustiante la situación, porque no se, pues, no sabía yo cómo estaba, cómo estaba mi mujer, yo no sabía ese momento, de la noche, ella había muerto, yo lo sabía por la gravedad, la situación, o sea, pues, agarro la Biblia, y me voy a la sala, y me hinco, y me pongo en el suelo, verdad, entonces, a todo esto, yo voy a pedirle, a todos, le pedía hasta a mis abuelos, yo tengo una fe, que, la vida como nosotros la conocemos, termina, y le llamamos muerte, pero, pero después, nuestra fe, nos dice que está la vida eterna, y es vida, y vida eterna, o sea, no es, no es que la persona murió, lo que pasó fue que, su cuerpo descansa, pero su alma, vuelve a Dios, vuelve al Padre, eso me dice mi fe, yo lo creo, yo lo creo, creo en la vida eterna, entonces, como, me pongo a pensar, como va a ser posible, que si mis abuelos, han muerto, y ellos están, la otra vida, en la vida eterna, como va a ser inerte, la vida de ellos, como va a ser, es como que los hayan colgado, como que, como que colgaron una camisa, que ya no se ocupa, no, no puede ser así, ellos, ellos no pueden estar así, ellos tienen vida eterna, y en ese momento, me puse a pensar, y les pedía yo, a mis abuelos, que intercedieran por mí, en especial a mi abuela, porque con ella yo me crié, hasta, casi que como que la regañaba, como que le exigía, le decía, mira mamita, o sea, donde estás, pedile, pedile, que como nos va a dejar, sin mi esposa, sin su mamá, y como, como le digo, pedile, y, pues, vengo y hablo de la Biblia, y, y para sorpresa, yo en ese momento, yo no le había pedido nada a Monseñor, o sea, no tenía cabeza para Monseñor, y en ese momento, yo la abro, y está, o sea, yo, yo hablando con mi abuela, pidiéndole a ella, y abro la Biblia, y se abre, en un estampo de Monseñor Romero, y entonces, vengo, y le, y le agarro, y le digo, y le digo, mira mamita, te voy a hacer caso, solo porque me imagino, que me estás pidiendo esto, puede soñar fantasioso, puede soñar, sonar, como se quiera, pero mi, mi fe, mi desesperación, en ese momento, que podía hacer, decirle yo a los doctores, mantengan con vida a mi mujer, no podía, no, yo no tenía nada, nada, lo único que yo tenía en mis manos, era eso, era mi fe, y lo que tenía, vengo, y le pido a él, este, con esas palabras, Monseñor, le suplico, que interceda por mi familia, le pido, que por el gran amor, que usted le tuvo a la vida, por el amor, que le tenía la familia, por el amor, con el que defendía, las mujeres embarazadas, le suplico, que hoy, hoy, por lo menos, hoy, le pida a Dios, que hoy no muera mi mujer, hoy, entonces, bien, bien duro, y entonces, eso fue, de madrugada, de madrugada, no sé, que, que, que hora exactamente fue, fue de madrugada, porque, fue de madrugada, cansado, me acosté, me quedé en el sillón, al siguiente día, pues, a levantar a los niños, a llevar a Rebeca a la guardería, a Emiliano, a prepararlo para el colegio, este, pues, la vida sigue, pues, la vida sigue, y a esperar la hora, y entonces, al menos, no me habían avisado que había muerto, eso era bastante, y llego yo al hospital, y, bueno, solo encontrarla ahí, me dio alegría, verdad, porque, pues, sí estaba viva, y lo, y lo, lo, lo fantástico de esto, lo fabuloso, fue que, cuando llego, y las bolsas que tenía ella, una estaba así, como que por la rodilla, verdad, la del lado izquierdo, y la del lado derecho, estaba así, como por su cadera, y cuando la veo así a lo lejos, veo que la de la, la del lado izquierdo, estaba casi llena, y la otra estaba casi vacía, y enfrente estaba la estación de enfermeras, y, bueno, tantas veces que había llegado, que, pues, sí, ya había un poco más de plática con ella, verdad, y yo contento les digo a ellas, miren, les digo, o sea, ya drenó, les digo, ya, 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 ya está drenándole, y como buen salvadoreño desconfiado, verdad, les digo, o es que les cambiaron de lugar las bolsas, y entonces, no, 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 me dicen, no, 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 y viene y me dice la enfermera, si, este, ah, esta es la segunda bolsa que se le cambia, porque la otra ya, ya estaba llena, y esta es la segunda, que se le cambió, si la, empezó a drenar a las dos de la mañana, me dice, a las dos y cuarto, empezó a drenar, y a mí se me erizó la piel, porque, a esa hora yo estaba pidiendo, eso, a esa hora, y entonces, este, la cabeza me dio vuelta, así, me quedé helado, vea, y, yo digo, como es posible, o sea, es posible porque Dios así lo quiso, vea, dándose, que, dándose el hecho ese, que empezó a drenar, de ahí en adelante, eso fue, el día cuatro, me dijeron que se me moría, la madrugada del cinco, yo, una gran desesperación, recé, al mediodía del cinco, me doy cuenta, de que empezó a drenar, el cinco, el cinco, de septiembre, el tres le hicieron la hemodiálisis, cuatro, me dicen que se me muere, cinco, empieza a drenar, el seis, le hacen la segunda hemodiálisis, el siete, me dice el doctor, mira, así como va, le vamos a quitar los sedantes, me dice, porque se mira que está bien, ella desinflamándose así, literalmente, o sea, casi que se veía que ella desinflamándose, día seis, la segunda hemodiálisis, día siete, le quitan los sedantes, me dice el doctor, ya en cualquier momento despierta, ella despertó, asustada, desorientada, luchó, se empezó a quitar, sondas y todo eso, la tuvieron que amarrar, llego yo el ocho de septiembre, la encuentro despierta, ya, lógicamente, cansada, pero, pero, este, bien consciente, bien alerta, bien, bien, pues me reconoció, sonrió, yo feliz, yo feliz de verla, todo el tiempo, yo le hice caso a los médicos, de no tomarle una foto, me arrepiento, de no haberlo hecho, porque, me hubiera gustado hacerlo, para guardarla, y nunca olvidar, como es que la vi, y como, y ella se diera cuenta, como llegó a estar, fue la única foto, que me pude tomar, con ella durante el procedimiento, y fue una autofoto, verdad, que la abracé, y nos tomamos la foto, y ella, pues ahí medio, sonriendo, de una, sonrisa, medio dibujada, y yo feliz, verdad, al ocho, al nueve, yo le doy de comer, ya está comiendo, el nueve, el nueve me dice, que posiblemente, le den el alta, estamos hablando, que del cinco, al nueve de septiembre, ella, se desinflamó, los, los riñones, comenzaron a trabajar, llegaron a estar, a un doce por ciento, veinte por ciento, treinta por ciento, de ahí no se detuvo, o sea, no se detuvo, o sea, todo, así como iba para abajo, terriblemente, de la misma manera, yo creo que más rápido rebotó, y empezó, a recuperarse, y es algo que está, en el expediente médico, no es algo que yo lo esté, diciendo, porque, es algo que yo quería ver, o algo que, es una opinión mía, no, yo, es algo que yo lo vi, físicamente, yo vi, como se dio eso, la madrugada, esa fantástica, yo lo vi, y yo vi, como ella se empezó a recuperar, de estar a punto de morirse, se recuperó, el doctor, me dice impresionado, de que, de que, o sea, que te puedo decir, le vamos a dar el alta, o sea, ese, eso, 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 para un doctor, es lo máximo, es decir, tenerle un paciente, que, 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 le confían a esos pacientes, porque son delicadísimos, que pueden morir, y venir a él y decir, le voy a dar el alta, para él, es una alegría enorme, y, pues, le dieron el alta, pero de la USIN, la cosa, que como había tenido varias sondas conectadas, tenía un antibiótico, y se lo querían seguir dando ellos, entonces, la trasladaron de nuevo, la primera de mayo, la tuvieron tres días más, en la primera de mayo, pero, ella salió de ahí caminando, o sea, del 5 de septiembre, al 10 de septiembre, ella se baja de la, de la, de la, de la cama, para que se la lleven a la primera de mayo, y ella, llega caminando, sin asistencia de nada, 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 nada llevaba, llevaba puesto su catéter, lógicamente, porque, el, el antibiótico era, era, por la vena, no sé cómo se llama eso, entonces, este, a los días me la dan, y me la llevó para la casa, y, y, pues sí, normal, normal, cómo decir, cómo explicar eso, si no un milagro, cómo decir eso, si no es algo extraordinario, inexplicable, o tal vez, si tengo una explicación, es un milagro, Dios, Dios me demostró, en ese momento, que Él, verdaderamente, es, el, el, el dueño de la vida, y la muerte, Él, Él, Él se la da a quien quiere, y en ese momento, Él tuvo la voluntad, de concederla, otros días más, la saqué del hospital, me la llevé a la casa, y, pues con total normalidad, la saqué del hospital, con el 60% de sus riñones recuperados, lo que me explicó el doctor, fue de que, ella había perdido la capa, las células, que se encargan de filtrar, no estaba filtrando, y las nuevas células que llegaron, pues eran muy tiernas, no podían hacer bien su trabajo, entonces, me daba, me daba entender, de que, las, 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 las más viejitas, no le enseñaron a las más jóvenes, pero que se iba a ir recuperando, esperaban ellos, cuando, se da la noticia, de, por parte del Vaticano, sobre esto, nosotros teníamos, estuvimos en un proceso, de investigación tan profundo, que, jamás me hubiera imaginado, cuánta investigación, iba a requerir, demostrar algo, que, sin querer ser arrogante, ni querer ser, nada, porque no es algo que yo haya hecho, porque, es claro eso, sin parecer arrogante, era algo que yo no, yo no necesitaba, que el Vaticano, me dijera a mí, que eso había sido un milagro, ni que nadie, o sea, era algo que yo lo había vivido, y lo había visto, algo, espontáneo, totalmente, puro, sin embargo, toda la investigación, testimonios, expedientes, el expediente de mi esposa, tiene más de 900 páginas, estudios, lo que nos comentaron, de cuánto médico importante, y tantas especialidades, se pusieron a ver eso, para llegar a una conclusión, a la que yo había llegado, y lo repito, no por, no quiero, no quiero que suene esto, como una arrogancia, sino que era algo que, lógicamente, yo no soy científico, ni doctor, ni nada, pero yo había visto algo, extraordinario ahí, que los médicos, de una manera, científica, con su experiencia, y su conocimiento, llegaran a esa misma conclusión, todos, sin conocerse entre ellos, sin saber, de que, unos y otros, estaban estudiando, el mismo expediente, y llegaban a la misma conclusión, en el mismo punto, de lo que sucedió, el mismo día, en el que yo vi, esa recuperación, en la que decían ellos, hasta aquí, se puede explicar, de que en adelante, esta mujer, no debería estar viva, por el antecedente, del síndrome de Help, es, es mortal, es terrible, entonces, todos llegaban, a esa misma conclusión, entonces, cuando, se da, la noticia, por parte del Vaticano, nosotros, ya teníamos una, una serie de estudios, que le habían hecho, a mi esposa, sangre, le habían analizado, para ver, cómo seguía, y cómo seguía, y cómo estaba, y comprobar, si verdaderamente, la recuperación, tan, inmediata, que había tenido ella, en esos días, se había mantenido, durante todo ese tiempo, que duró la investigación, y que sigue, hasta hoy, hoy en día, ver, eso, es como que fuera, digamos, la cerecita, del pastel, decir, verdaderamente, se ha dado, un milagro, un milagro, que, ha sido un milagro, de Dios, ha sido un milagro, de Dios, y que, nuestra fe, mi fe, me dice, de que, por intercesión, de Monseñor Romero, Dios ha tenido a bien, conceder, ese milagro, yo lo creo, plenamente, porque lo veo, vivo con ella, me acuesto, duermo con ella, y despierto con ella, bendito Dios, porque así es, y, pues, es un milagro, que puedo decir, un milagro, abrió las puertas, a la canonización, del beato, Oscar Nulfo Romero, el milagro, de Cecilia, y y y y y Gracias.